Y para el tercer CD, espero que les guste, yo Hola querido soy tu madre, gracias por enseñarme tu nuevo apartamento Me tienes preocupada, quiero decir como puedes vivir así En fin, me llamaras, tenemos que volver a vernos, te quiero Cuando miras por la ventana y te quedas mirando en la nada Pensando en nada, tus pensamientos no están Y calma es tu alma la que quiere salir del cuerpo a volar El corazón la tiene atrapada, no deja que se escape Si no están juntos es difícil que ande, pa'lante salta la ventana El mundo está que arde, sal a recorrer, a tropezar, a conocer El mundo no tiene dueño, las calles no son de ellos Eres libre, busca tus sueños, en cualquier momento lo lograrás Siempre que estés dispuesto, dispuesto a esforzarte, a trabajar Duro aprender a amarte, sientes que puedes, pues claro que tú lo puedes hacer Todos somos iguales, tenemos la misma capacidad Sea un pueblo, sea una ciudad, lo que cambia son los recursos Pero si te esmeras, todo va a estar en curso Paso a paso, camino, marcando pasos Los sueños están adelante, supera los obstáculos No hay que dejarse caer, tienes que entender Si vos no lo haces, como lo piensas hacer Nadie te dará nada, toda ida tiene su vuelta Envuelve tu vida, tú decides con quién vas a estar Con quién vas a compartir, con quién vas a progresar Hay que trabajar, crecer, entender Que si vos no lo haces, no bancas a crecer Sé independiente, no dependas de nadie El mayor reconocimiento es hacerlo Con tu propio esfuerzo, con tu dedicación Comprar cosas con plata, recaudar de tu trabajo Y no plata regalada, que eso es lo mejor Muchas gracias Muy bien sonido Sonido a todo, un saludo a toda la gente Voy con los últimos dos Espero que les esté gustando Esto es 100% cachallero Y así tiene que ser Hay mucho talento en un cachal Un saludo a la gente de Huaco Que también está presente Leona Dale a la siguiente DJ Huguito En los controles This is a lovely way To spend with me Idealics Sin hospitales En una vida insaciable El volver al alcance De una vida infaltable Y esta de más Habla solo por hablar Y contestar Por contestar Sin ponerte a pensar Ver al pasar Cómo va quedando el tiempo atrás Y hay que avanzar Por este mundo pasar No sabemos si hay otra oportunidad Esta es la que hay Y hay que aprovechar Disfruta lo que te dan Y lo que puedas ganar Tienes que aguantar Hay muchas cosas por crear Estás solo en vos Que tienes la capacidad Coincido que no estamos en una ciudad Hay que esmerarse Todo se puede lograr Hay que trabajar Esforzarse Empezar a mejorar Acá nada es fácil Pero se puede lograr Empezar a marcar Los puntos a los cuales quieres llegar Intentar y no desesperar Nada es fácil Hay que saber esperar El momento va a llegar Nunca vas a hacer nada Si no lo intentas Empezar desde cero Y un punto marcar Analizar lo bueno Y sacar lo malo Y en un momento Tú vas a hacer algo Sácalo negativo Y sentirte vivo Y en un momento Se va a hacer adictivo A acomodar los estribos De la vida Hay que estar muy cómodo Y vivir en vida No te quedes con el pudeo Lo hubies hecho mejor Hay que seguir adelante Con lo que está a tu alcance Todo está a tu alcance Si de corazón se hace A veces se crea O a veces se nace Si lo haces bien Eso te va a satisfacer Y no es lo que haces Sino como lo haces Si lo haces bien Todo te va a salir bien Y si tú estás bien Todo va a estar bien Todo cuadra Es como lo esperabas Y es tu esfuerzo Y las ganas de hacerlo Todos te apoyan Tienes que defenderlo Es todo tuyo Acabas de hacerlo Y es que hay un camino Entre lo bueno y lo malo Tú elegiste lo malo Lo malo está de lado Sigue adelante Sigue adelante Tienes lo que quieres Solo sigue adelante Levanta la frente Mira que hay enfrente Hay muchos proyectos Y tal vez eso cueste Tu esmero y tu insistencia Van a ayudarte Para que completes Lo que tienes en mente Tal vez te digan Que eres un loco demente Pero ese loco Recibe lo que merece Sus buenas ideas Con las que crece Son las que lo forman Y las que lo convencen Que todo está bien Que todo va a salir bien Que la vida es así Que así se debe insistir Sobre las caídas Siempre hay que levantarse Levanta la cabeza Estás bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Yo Muchas gracias a toda la gente Que está presente ahí Gracias por cada aplauso brindado Ahora voy a improvisar una En el momento Esta letra no está escrita Yo Yo Vamos a improvisar Vamos a improvisar todos juntos Si quieren larguen palabras No hay dramas Ya Levanten las manos De un costado para el otro Vamos todos rapeando Así lo vamos a hacer Cantando, rapeando, improvisando Largando palabras En este momento Mira, mira, mira Como estoy rapeando Largando palabras De este momento Veo gente que hay de Gran China También de Nicky Bill San Roque presente Mira como yo voy a ir Ya hay dos chicas de la frontera Levanten la mano así Mira como lo hago Y esto es pa' ti Pa' cualquier persona Que venga aquí We está aquí Es lo que tengo Gracias por los aplausos Por las manos Levante, vamos Para arriba, para abajo Esto es así Lo vamos a hacer a mi estilo Laura Un saludo para el jamón Es como lo voy a hacer yo Vamos Levanten las manos Es como yo lo voy a hacer Cantando, rapeando Un saludo para la familia Guevara que está ahí Reunidos mirando Mírame quien está aquí Es el kiwi Así lo hago Así rapeando Improvisando Y es que no se olviden Que yo las vi en un colectivo De San Juan Ajachal Así es como yo lo describí Así es como yo lo canté Así es como lo voy a vivir Y a Rocío Ahumada Que está ahí en un costado Un saludo para ti también Y para tu bonita hija Que siempre te acompaña A todos lados Un saludo para Isabel Que me dio el espacio Para estar cantando hoy Para estar mirándolo Jachalvive.com Mira como lo hago Y un saludo para Pablo Paez Mira como lo está transmitiendo En vivo Directo Por internet El canal En donde yo voy a estar Un saludo para mi tía Que está ahí Con la EB Y es que ese Nicky Bill Así lo hago Así yo lo voy a hacer Mirando Está la Luz Mila También con un vaso tomando No sé qué tiene adentro Pues yo no lo estoy probando Mira a cantarlo Así lo hago yo Y está la Marisol Con una campera roja Y una mochila Mira como lo hago Yo lo describí Mirando Cantando Rapeando Improvisando Largando Palabras J-A-C-H-A-L En mi corazón Es como lo hago yo Como lo canto yo Mírame Rapeando Cantando Rápidamente Mi mente se esfuerza Así lo hago Así lo canto Rapeando Largando Palabras Contando Un saludo Para toda la gente Que está vendiendo A los costados De la plaza Y trabajando Un gorrito gris Que veo ahí Tápate los ojos El sol está pegando De frente Mira como lo hago Como lo rapeo Así lo canto Así yo lo improviso Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Vamos a improvisar de vuelta La última improvisación Y me voy a practicar De severo De nuevo Lo improvisaron Yo Yo Vamos a improvisar de nuevo Ya que les ha gustado Yo 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 Paso por la vida Y van quedando heridas Hay muchas que lastiman Y que marcan mi vida No importa si estoy arriba Siguen siendo heridas Heridas que se marcan Y pasan por la vida Yo nunca estuve bien Y logré fingirlo bien Estas bien Te preguntaban Y yo siempre decía bien Es mi ser Es tu ser Lo mismo no puede ser Tan iguales somos Y tan distintos Al parecer Busco un refugio Y veo como me hundo En este mundo Solo paso Y yo soy solo uno A veces me confundo No se que hago en el mundo Sigo como vagabundo Y yo solo me culpo Hay varias cartas en la mesa Y una sola me interesa Vivir la vida Vivir la vida y estar con mi viejo Y mi vieja Compartir varios momentos En los cuales me encuentro Y rodeado de esta gente Es como yo voy cantando Improvisando Rapeando Largando palabras Contando lo que tengo Lo que veo y lo que estoy mirando El sol está pegando Hay mucha gente con anteojos Están oscuros Blancos transparentes Mira como lo veo Lo rapeo Lo canto Así yo lo veo Improvisando Largando palabras Que se están ocurriendo A toda la gente Que la veo en el medio Que se acerquen Que aquí todo está comenzando Largando palabras Contando Rapeando Largando lo que tengo Mi mente Así lo hago Distinto Rapidamente Mi mente Te vi Me miraste Es así como yo lo percibí Y es que así lo canto Así lo describí Lo rapeé Lo cante Y así mismo yo lo dije No lo escribiré Esto queda en el momento Estoy en donde estoy Porque quiero estar acá El esfuerzo Te lleva Donde tú quieras llegar El esfuerzo Te lleva Tienes que trabajar Hay que buscar Cantar Rimar Y largar Palabras Con una camisa gris Y una mochila negra Mira lo estoy viendo Moviendo la mano Rapeando Improvisando Largando Cantando Estoy en donde estoy Rapeando lo que tengo Muchas gracias a todos Los que aquí están presentes Rapeando Cantando Largando Palabras Rimando Lo que tengo aquí Yo estoy pensando Díganme en una palabra Y la digo al micrófono Con lo que yo tengo Con lo que yo voy a entonar Entonación Rapear cada canción Esto es lo que tengo De la destrucción No sé de qué voy a hablar No sé qué voy a cantar Soy 100% cachallero Y de eso yo no me arrepiento Vivo en cachal Y así yo lo decidí Vivo en cachal Acá siempre yo voy a estar Cantando Rapeando Improvisando Largando palabras Para ti Para mí Para cualquiera Que esté aquí Largando lo que yo Tengo lo que tengo Lo que traigo Lo que veo Así es como lo siento Muchas gracias A todos los que están presentes Muchas gracias A todos Se los agradezco De corazón Muchísimas gracias A todos Se los agradezco Un saludo Para todo el equipo Que está trabajando Detrás del escenario Un saludo Para Hugo Para todos Mil gracias A todos Se los agradezco Y un aplauso grande A todos 100% cachalleros Bueno gracias Al Kiwi Le brindamos Un aplauso Gracias querido Por hacernos El aguante Tenemos que decir Que a un costado Del escenario En la medida Que ustedes den Un poquito de espacio Vamos a ubicarlas En un lugar Más accesible Con vista al escenario Hay sillas Para las personas Con algún tipo De discapacidad O alguna capacidad Especial Y para las personas Mayores Esto reportiendo A la ordenanza Que Se Puso en vigencia En el transcurso Del año pasado Personas con Algún tipo De capacidad Especial O Personas mayores Hay sillas Disponibles Por parte De la dirección De acción social De la municipalidad De Cachal Agradecerle También Al concejal Llanos Que Está a cargo De la logística De Los transportes De los viajes Que ha permitido Que lleguen Las que No sé si ha llegado La gente de Huaco Ya eh Si llegó la gente De Huaco Y si llegó la gente De Mogna Si no llegaron Vienen en camino Así que Ya seguramente Cuando esté Alex Severio Acá en el escenario Van a estar Acá para Para disfrutar Del espectáculo Eh Eh Que más Tengo que decirles Están transmitiendo En vivo En este momento Radioactiva 100.1 Está transmitiendo En vivo Por internet Para todo el país Y para todo el mundo Hola La productora Cachal vive A través justamente De su página Cachal vive Así que si tienen parientes En algún lugar De Del país O del mundo Mándenle un mensajito Que pongan En En internet Cachal vive Va a aparecer en la página Y ahí van a poder Observar Bueno Acá estamos con el Encargado de abrir La fiesta de Cachal El kiwi Más conocido El kiwi El grosso de Cachal Hola Muchas gracias a todos Veo Que toda la gente Está bien prendida Con las manos Así Aplaudiendo Fue un honor Abrir la fiesta Y muchísimas gracias A la gente Que pudo hacer Que venga a cantar hoy Y un saludo Te 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 luciste En la última canción Maestro Si De una Hay que improvisar Y la vida Es una improvisación Para mí Es lo mejor Que sé hacer Y que me gusta Más de 5 minutos De canción Un espectáculo Te felicito mucho kiwi No Muchas gracias a usted Gracias por la transmisión En vivo Espero que cada cachallero Que esté lejos Lo pueda haber visto Y disfrutado De este mini show Muchas gracias kiwi Capo Así que Ya van a llegar O están a punto De llegar Los que están faltando Que es Huaco Y Mogna Nada más El resto De los distritos Están todos Y nos vemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo le salgo Por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo Por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué pasó ¿Cuál es tu rechazo? Mi amor así te das la vuelta Sin siquiera hablarme Es a mi Why? Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Saludarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta No se complica Yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo Por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo Por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Bueno Estamos de fiesta Los cachalleros Estamos cumpliendo años 266 años Y todos Todos Como tenemos ganas de cantar Y que vamos a cantar Con Ale Severio Y un poco Para ir afinando Las cuerdas vocales Para ir calentando Las cuerdas vocales Vamos a cantar Estamos de cumpleaños Y en un cumpleaños Quiero que se canta Esto Todos cantando Cachal Está de cumpleaños Que los 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 cumpleaños Cachal querido Que los cumpleaños Que los cumpleaños Un poquito de paciencia a más de las 3.000 personas que más o menos hay acá Porque ya viene, ya viene en camino toda la gente que integra el espectáculo de Ale Severio Puede que me cambie la vida y otro abrazo me brinde una nueva ilusión Pero duele como pasan los días y no encuentro la forma de olvidar tu amor Puede que algún día me encuentre la mujer ideal para mi nido de amor Pero duele como pasan las horas y mis ojos te lloran de tanto dolor Quiero que regreses a mi lado, mira como estoy desesperado Por tu amor, tu amor me tiene embrujado Porque mi alma duele, duele que me quede por siempre Preso y condenado a perderte, son las cosas que pasaré por matar este amor Porque mi alma duele, duele que me quede por siempre Y es que yo me niego a perderte Y este corazón que se muere de tanto dolor Porque mi alma duele Las apuestas iban cero a veinte, todos merecen que ni lo intente En la historia no hay nadie que cuente de princesas complementes Ella es todo lo que un hombre espera Yo soy un error por donde quiera Ella es bella flor de primavera Yo una burda enredadera Pero el corazón no entiende Cuando la pasión lo asalta Y en la hora de la nada lo imposible realizar Me ha dejado en tu corriente y aposté por nada Voy a cruzar el puente en solo una jugada Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad Soñé tocar el cielo sin tener las alas Y pude hacer el vuelo a su piel dorada Y ahora que te tengo cada madrugada Sé que no hay que gastar Quizás yo estaré equivocado Bueno, acá estamos con el señor Bueno, acá estamos con el señor El señor Julo Molina El hombre que dirige toda la fiesta Hace ochenta años que dirige la fiesta de Hachal ¿Hace cuánto? Ochenta Ochenta y nueve ¿Ochenta y nueve? ¿Cómo estás querido Messi? El gusto de saludarte Bueno, estamos acá en la previa de Alex Severio Esperando que llegue para presentarlo Y bueno, que toda la gente pueda disfrutar de este espectáculo Que ha sido preparado para celebrar los 266 años que cumple Hachal hoy Bueno, hablando en serio ¿Hace cuántos años que dirigí las fiestas? Y depende ¿Como maestro de ceremonia o como animador? ¿Como maestro de ceremonia, como animador, todo junto? No, ya hace varios años Ponele veinte años Más IVA ¿Cierto? Mucho más IVA Bueno, ahora estás viendo cuántas personas más o menos vos que tenés mucha experiencia Yo ya calculo tres mil por lo menos Tres mil personas Pasa que de arriba del escenario tenés otra vista Tenés toda la gente que está acá Más toda la gente que anda en la plaza Que se ve nítido arriba del escenario Juntando todo eso yo creo que pasa los tres mil Pasan los tres mil personas Muchas, muchas Muchísima gente Estaba previsto que venga mucha gente Para hacer un día sábado Parte laborable, parte no En la fiesta Bueno, de todas maneras es importante porque la gente responde Pasa que los cachayeros nos enfiestamos fácilmente Sí Nos hablan de aniversario Y queremos un espectáculo para que se haga una fiesta linda Bueno, la tradición es hablar Y así sucesivamente, ¿no? En cada una de las oportunidades que podemos Fiesta, ¿eh? Porque por ahí medio como que necesitamos salir un poco de la rutina Y olvidarnos de todo un poco De todo lo que hacemos diariamente Y disfrutar de un momento distinto, diferente Y cargarnos las pilas, por supuesto Muchas gracias, señor Molina Joven Joven, gracias Joven, buen Buen Yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas Te quiero, te quiero conmigo Duya, tú a mi raro Tú y yo, nena, nivel cien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien, sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Bueno, acá estamos con el concejal Javier Llanos, encargado de traer 3.000 personas ¡Ey! Demasiado, sería un espectáculo 3.000 personas Mucha gente, la verdad que sí La verdad que sí, bueno, en realidad con gestiones que hemos estado realizando Con el Intendente, la decisión de poder llevar acá un espectáculo Hoy acá en nuestra querida Plaza Departamental En vísperas de lo que va a ser el 266 aniversario de nuestro querido departamento Creo que vale la pena Regalarles a los jóvenes un espectáculo que nos estamos acostumbrados a ver Y que empiece a formar parte de lo que somos, ¿no? La verdad que para nosotros es una alegría que se hayan congredado muchos jóvenes Las familias, cachayeras sobre todo Y que podamos también traer gente de Mogna, gente de Huaco Que nos pueda visitar y que también puedan disfrutar porque son parte nuestra Para nosotros es una alegría haber compartido algún cronograma de actos Que se han venido desarrollando durante la semana De lo que va a pasar mañana, porque mañana es el día de nuestro departamento Pero por una cuestión también de participación, de que pueden estar todas las escuelas Se traslada para el día lunes, ¿no? Y que lo hacemos extensivo a todas las instituciones también De bien público de nuestro querido departamento También agradecerle, sobre todo al Intendente Por las distintas gestiones que está realizando Para que también puedan estar presentes en nuestro aniversario Funcionarios a nivel provincial, pero principalmente el señor Gobernador Así que tenemos un Intendente que no se cansa de pedir Y que está permanentemente en contacto con la gente Y con la gente que realmente tiene que hacer algo por la provincia Así que en ese sentido todos nosotros Tenemos la obligación y el deber de ayudarlo, de apoyarlo A los concejales, todos los funcionarios Agradecer principalmente a las secretarías A la Secretaría de Gobierno A la Secretaría de Infraestructura A la Secretaría de Hacienda A las direcciones de Obras, de Servicios A la Dirección de Cultura, a la Dirección de Turismo A la Dirección de la Producción A la Dirección de Acción Social Que de una u otra forma No me quiero olvidar de ninguna dirección Que de una u otra forma También de la parte logística Están trabajando y mucho para embellecer el departamento Porque queremos darle un tinte de ciudad De la ciudad que Hachal se merece ¿Quedó muy bonito la Presidente Perón? Ha quedado muy bonito gracias al esfuerzo De todos estos que he nombrado De los empleados municipales Nuestros queridos empleados municipales Que de una u otra forma siempre Están colaborando con nosotros Trabajando hasta los días feriados Hasta los días, a los fines de semana Poniéndole ganas para que podamos vivir Un aniversario diferente Agradecerle a ustedes y a los medios de comunicación También que de una u otra nos ayudan A difundir todo esto Que podamos llegar a los hogares Y que podamos mostrarles las inquietudes Que tenemos a la gente Y que la gente también pueda mostrar Lo que ellos quieren Así que muchas gracias a todos A todos realmente Por lo que estamos viviendo Más enseguida vamos a tener un espectáculo lindo Joven Creo que los cachayeros nos merecemos Este tipo de espectáculo Y vamos a seguir trabajando para eso Para que podamos seguir disfrutando Pero trabajando principalmente Porque hay que disfrutar Pero también hay que trabajar Obvio Exactamente Ahora, confirmó la presencia del Gobernador Porque amaga que viene Que no viene Que viene, que no viene La verdad que sí Hasta el momento estamos diciendo que sí Esperemos que esté Porque pasa que también tenemos que entender Que tiene una agenda bastante apretada Y últimamente con todas estas situaciones políticas Y sociales que estamos viviendo En realidad El Gobernador se tiene que hacer De goma prácticamente Porque tiene que estar en un lado Tiene que estar en otro Pero bueno Son obligaciones políticas Que hay que atender Pero bueno Esperemos que todo salga como corresponde Que lo podamos tener acá Es nuestro anhelo Que podamos disfrutar con él También un momento agradable Y que aquellos que tengan inquietudes Y quieran acercarse Y pedir para sus instituciones Bueno Creo que van a haber también Varios funcionarios que van a venir Que van a estar presentes Esperemos que el día lunes Aquí en Plaza Departamental Podamos disfrutar de un día hermoso Como el de hoy Que podamos disfrutar De un hermoso desfile Que estamos acostumbrados Los gacheros También con gente de los distritos Que se va a acercar Que va a venir Y que la vamos a traer Para que pueda disfrutar Conjuntamente con todos nosotros Lo que vamos a vivir Pese al frío que hizo hoy esta mañana Que se nublaba Que no Que de un día Espectacular Ha quedado un día espectacular Y creo que Que para mañana Va a estar bien también Y el lunes Espero que esté mejor Ojalá Ojalá Mañana Hachal Vive Hace una transmisión De la plaza Con artistas Convocados por Hachal Vive Así que si lo Lo podemos invitar Para mañana Por supuesto Vamos a tratar de estar acá Cumpliendo con todo Porque la verdad Que las obligaciones Que tenemos Tenemos que estar acá Tenemos que estar allá En todos lados Pero bueno Es parte de Es parte de todo Lo que estamos viviendo Tiene que presentar Algún Algún artista Algo Algo vamos a hacer Porque no Por supuesto Lo vamos a hacer Hay que recitar Hay que hacer algo Ahí vamos a estar Para eso somos Cachayeros Muchas gracias señor Muchas gracias a usted Para Hachal Vive Por llegar a A través de internet A través de facebook De nuestras redes sociales A todos los hogares Pero principalmente A toda la gente Hachayera Con mucho cariño Muchas gracias Muchas gracias señor concejal Hachayera Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Hachayera Hachayera Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar Historias que ya me las sé Me miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú pudraste hacer Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Gabriela tiene la mirada De los que aman Solo las cosas simples De la vida A ella le gusta Teñirse de lluvia Cuando la lluvia La salpica en la galería El trabajar todas las horas De los días Para ganar lo que no va a gastarse En siete vidas Y ella sueña Con sus besos Y él Solo cuenta Política Política Gabriela puede viajar Al lugar que quiera El presupuesto seguro Le alcanzaría Pero ha elegido Pero ha elegido la ventana De su vivir Para mirar Como se le pasa Lenta la vida A ella le gustan Los amaneceres Pero mucho más Le gustaban En su compañía Cuando él No era tan rico Muchas veces Los veían A ella le brindan Los brazos Cuando tanta soledad Le brota Ella le dice Llorando Mientras él La mira Como idiota No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Un día a media Si es contigo Que eso a mí Ya debas darme No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Que la vida Es donde sea Y si es contigo Vino en un palacio En un frío Donde solo He de extrañarte No puedes contar El tiempo Cuando es tarde Otros cosas Y sé que algo No anda bien Tus amigos Afuera Ayudándote Volviendo mi mundo Esta noche Sabré Lo que no es dormir No te olvidaré Si es que el alma Puede morir Oh Me hablo mudo ¿Qué buscas? Si solo encontrarás Pedazos de los sueños Que no voy a lograr Mis novidas Mis novidas Que solo es un adiós También te estás llevando Mi corazón Y renuncias Y te vas Me has dejado Tu verdad Maldita hermosa Tendría que odiarte Más hoy ¿Quién te amará? Aquí estoy en tu puerta Mi siel Vine a verte como un caballer Sé que a veces Recibo sincero Pero por ti yo me muero Sé que no soy El hombre perfecto Que casi nunca hago Lo correcto Pero he venido Mi niña a decirte Yo te quiero La verdad que estamos Muy contentos Y bueno Y se vienen muchas cosas Todavía Todavía queda mucho De festejo Por nuestro aniversario Que no es poco Bueno Trabajando todas las áreas En conjunto Como es el lineamiento Que nos ha marcado Nuestro intendente Creo que Esa es la meta Que nosotros Nosotros tres Acá nos ve unidos Y no somos nosotros tres Nomás Sino que hay un montón De oficinas O de direcciones Que todavía están trabajando Para dejarlo mejor Y poder festejar A lo grande El aniversario de Hachal Bueno Isa Hace muy poco Que estás en tu cargo Pero mucho trabajo ¿O no? Es así Hace muy poquito Que estoy como nueva Directora de Cultura Pero mirá todo lo que logramos Tres semanas Pero esto Mirá Es inexplicable La cara de la gente De felicidad De poder lograr esto Como decía Rubén Godoy El poder acercar A toda la gente De los diferentes distritos A este gran evento Que no todos los días Se puede brindar Así que es un honor Y un orgullo para mí Los quiero felicitar A los tres Porque está muy lindo El paseo ese De la avenida Perón Ha quedado hermoso Eso es lo bueno también Como decía Rubén Esto de que El señor intendente Agradecerle también Porque gracias a él También está Generándose todo esto Y el trabajar En todas las áreas En conjunto Hace la fuerza La unión Hace la fuerza Y es lo que logramos Muy bien Muchas gracias Eduardo Palermo Como te conozco yo ¿Qué me decís? ¿Cómo sigue la fiesta El lunes? Bueno El lunes Creo que va a ser Un gran día Donde vamos a Poder mostrar Todo lo que el municipio Ha adquirido En tan poquito tiempo ¿No es cierto? Se ha adquirido Se ha agregado Digamos que Al patrimonio del municipio Muchísimas cosas Como las combis La compra de las Mequinarias de producción Retroexcavadoras Tractores Creo que El lunes Es un gran día Para Hachal Muchas gracias A los tres Los dejo Ya viene al de Severio Se tienen que ir Supongo yo ¿No es cierto? Sí, no Pero sin antes Dejar un saludo A toda la gente De Hachal A todos los cotallanes Que nos están mirando A través de esta cámara Decirles que Nos estamos esperando Que vengan Que vengan En las vacaciones Que vengan Para nuestras fiestas De la tradición Que nosotros Nos estamos preparando Para esperarlos De la mejor manera A los que son de Hachal A los que no son también Y que tienen la oportunidad De vernos Gracias a Dios Por la tecnología Agradecemos también Esta transmisión De Hachal Vive A Pablo Pá Y a vos Principalmente amigos Que hacen posible Que podamos llegar Con este mensaje A todos lados Así que muchas gracias Muchas gracias chicos Bueno, muchísimas gracias A vos Recordar Y agradecer A toda la comunidad De Hachal Por estar hoy acá Festejando Nuestros 266 Aniversarios Que tenemos Agradecer Porque todo lo que es Escenario Sonido Iluminación Es de Hachal Apostamos por Hachal Y vamos a seguir Haciéndolo Muchas gracias Bueno Pablo Acá te vamos a dejar El número Para que nos manden Mensaje Por Whatsapp 264 45 40 62 4 A toda la gente Que nos manda Whatsapp Nos han mandado Whatsapp De Chubut De todos lados Muchísima gente Hay acá Hay más de 3.000 o 4.000 personas ¿Qué más? Que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo El pensar Que me engañe Como a él Amor Amor infiel El que más ama Sufre más A quien quiere De los dos Yo soy un juego Ocasional Amor 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 infiel Sí Mujer ingrata Tu traición ¡Eh! Dejo bollas En mi corazón Y aunque todo Parece normal Sigues mintiéndole Al corazón Por eso Ponle mucha atención Dame un beso Y no vuelvas más Ya que todo Parece normal Sigue tu propio camino Cuidado ¿Qué? ¿Qué? No sabes Que no se juegue A morir La ajena mujer No, no, no Cuidado Sí Puede ser Que por las noches Soñes conmigo Llevo otros días Sin dormir Hago de todo Para olvidar Creo que no podré Soportar La condena De una traición Misericordia Dame la luz Dame un camino En la caridad Ya que todo Parece normal Dime adiós Y no vuelvas más Cuidado ¿Qué? No sabes Que no se juegue Con la ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches Estés conmigo Que maligrata Tu traición Dejo Vuelas en mi corazón Dime adiós Mírame a los ojos Dime si no estoy pensando Dime si no notas Cuanto te estoy deseando No quiero contarte Lo que haría con tu boca Ni quiero asustarte Si te digo Lo que hago con tu ropa Déjame llevarte Donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes Cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios Con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Y cubrirte toda Con mis besos Esta noche voy a amarte Lento Hasta despertar Tu amor violento Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides Todo mientras te amo Lento Lento Dígate en la noche Dime si no está perfecta Para enamorarnos Para hacer locuras nuevas Lléname de los ojos Lléname de tu presencia Y suéltate Pero en señal De que me aceptas Déjame llevarte Donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes Cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios Con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Y cubrirte toda Con mis besos Esta noche quiero amarte Lento Hasta despertar Tu amor violento Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides Todo mientras te amo Lento Lento Oh Te lo digo yo Déjame llevarte Donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes Cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios Con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento 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 Quiero saborear tu cuerpo Lento Y cubrirte toda Y cubrirte toda Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte Lento Hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mis besos Y sacarte con mi fuego Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo Mientras te amo Mientras te amo Lento Lento Hay amores Y amores Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejaras en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres manechar Yo no voy a impedir Tus sueños de borrar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está barrado Al sufrir Y al sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejaras en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Y no voy a llorar Porque aquí Hay hombres Un amanecer Tal vez una mañana hermosa Volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Si pudiera bajarte Una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Y si tuviera Un naufragio De un sentimiento Sería un venero Y al instante De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Eso Eso es eso ¿Y qué viste? ¡Vamos! Tanto que yo la quería Tanto que yo la quería Y por otro me dejó Y por otro me dejó Tanto que yo la dejó Por otro me 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 dejó Por esa mujer mía Porque ella me abandonó Porque ella me abandonó Y por otro me dejó Y por otro me dejó Y por otro me dejó Desde su fundación Aquel 25 de junio De 1751 Vamos a saludar A través de Radioactiva Y a través de Hachal Vive A todos y cada uno De los cachayeros Que están diseminados Por el país Y por el mundo Y que también están Festejando Como nosotros Este cumpleaños Vamos a agradecer El trabajo De la gente De la seccional 21 De policía Y también De la policía municipal Que están colaborando Para que todo salga Perfecto Y a cada uno De ustedes Esta inmensa Cantidad de gente Que hoy se ha dado cita Para comenzar O continuar Con la celebración De los festejos De nuestro aniversario Señoras, señores Ha llegado el momento De que disfrutemos De este espectáculo Que nos trae Con su gente Este invitado especial Que tenemos Para este sábado 24 En vísperas De nuestro cumpleaños Con el aplauso Con el afecto Con el grito De todos los cachayeros Recibimos A Ale Severio ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, Marianito Buenas tardes para todos Vamos a dar comienzo A nosotros A este show Preparado exclusivamente Para todos ustedes Estamos de festejo Estamos de aniversario Vamos a bailar Vamos a disfrutar Es una tarde hermosa Para bailar un poquito De cuarteto Bienvenidos a todos A partir de este momento Comenzamos a disfrutar De una voz De un estilo Aquí en la tarde de Hachar En sus 266 años Comienza el show en vivo De Ale 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 Severio Es la venta de aventuras Buena un precio a su figura Ese polvo blanco La ayuda a olvidar Tiene firme su argumento Nadie manda en su cuerpo Y solo Dios Puede juzgar Nunca mezcla sentimientos Con el sexo Y en su oficio No hace falta el amor No hace falta el amor En la cama Se negocia Realizarle fantasías Al que pague mejor En su barrio En su barrio En su barrio la conocen Rosa y en las noches Rosita la muñeca del amor Ella es fuego indolente No se aferra a los clientes Y todo se queda en la habitación Si un perverso se propasa No hace falta el amor En su ofición Para protección No hay besitos en la plaza Usa dos reservativos Si se te encaución Y así es su vida Episodios de sexo escondidas Vende besos gemidos mordidas Es un arte desnudarse Y hacer el amor Sin amor Y así es su vida Mientras hay otras En una oficina Su labor es cobrar Por caricias Si Jesús perdonó a Magdalena Porque tú Porque yo Prejuzgamos Que nadie le murmulle Mujerzuela Se siente una señora Donde llega Ella es reina Ella es viva Y su cuerpo Tiene un valor Y así es su vida Episodios de sexo escondidas Vende besos gemidos mordidas Si Jesús perdona Magdalena Porque tú Porque yo Prejuzgamos A ver esos cachaleros ¿Cómo estamos? Vamos arriba de esa manito Vamos Oye Eso es Tampocemos sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me entregué a la competencia Olvidando su indolencia Ahí Fue mi error Hoy con un pico de Quijote Fui llevando a este derroche De mal A peor Y el teletra rusa Mi rival que estás tú Te decís Será proverso Y como ver no soy un ángel Con buena intuición La lancera que me rompa Y el teletra me venció Y como dice Perdí Jugué con una diabla Que se extiende En esos juegos Al amor Y perdí Sus vidas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui al primero Ni último Que pierde Y el teletro De nada Y se conmueve La red Otro duelo Y el rival Se vuelve Y pierde Mi corazón Vamos arriba Esa palma Vamos Todo el mundo Haciendo palma Vamos Vamos Cierra los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame robar El gran secreto Dentro de tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no te va a hacer La pasión no me va a hacer La pasión no es para Y no, no puedo más De amor No es para que yo, no lo que es ma non Deja que tu cuerpo haces, no lo que es la pinta la pasión Me acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y yo no puedo más de amor Vamos arriba, arriba, cánchale arriba, arriba Porque hay algo más, algo más, algo más Tomás A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me cena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos que lo nuestro Que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más, algo más, algo más Es, es, es Que la piel de la piel se esconde en la piel Y sobre todo su mano Aunque te parezca A veces suena llorar Cuando el amor se esconde en la piel No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Que mi noche es contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Y digo No voy a volver a llorar Que me ahogue en el mar Tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir Les suplicar No voy a volver a llorar Yeah 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 No Buenísimo, buenas tardes Así nosotros de esta manera Hemos arrancado nuestra tarea Muchísimas gracias por hacernos el aguante Por estar todos presentes aquí En esta hermosa tarde que nos ha tocado Con este solcito Empezamos a saludar desde ya Al Intendente Miguel Vega A la Directora de Cultura María Isabel Jaime Y al Director de Turismo Rubén Godoy Muchísimas gracias a todos Por hacer posible Esta hermosa tarde que estamos teniendo Es un placer Volverlos a visitar Después de tanto tiempo Muchísimas gracias A todas las mujeres solteras Que hay en esta tarde Algunas se han casado Después de la última vez que vinimos Mirá se ríe una acá adelante ¿Sabe? ¿Sabe? Sí, sí, sí Vamos de nuevo Vamos a probar de nuevo Para las mujeres solteras Que hay en esta tarde Vamos, vamos arriba Hay un montón Hay un par de escondidas Por allá al fondo Abajo del árbol Todas por allá Mirá Sí, sí, sí ¿Usted qué anda con ellos? No sé qué ¿Un llavero? ¿Qué es esa cosa que tiene? Un peluche Se trajo el peluche de la casa Le quiero mandar un gran saludo Muchísimas gracias ¿Dónde están los solteros? Los borrachos Los que nunca nos vamos a casar Bien arriba Nosotros Los hinchas de River En esta tarde ¿Dónde están? Escuchá, Dani ¿Vos, Dani? Los hinchas de Boca ¿Dónde están? Vamos, va arriba ¡Vamos! Bien ahí Para toda la gente Que nos estuvo saludando Hace un ratito también Nosotros hemos venido A traerle buena música Seguimos con las canciones Más enganchados Enganchadito de cumbia Para todos ustedes Para que comencemos a bailar Y a disfrutar Nosotros seguimos Sobre este escenario Cántenale Y esto comienza Así para ustedes De esta manera Vamos Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca Sigo preso Condenado a la locura De morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Que en mis brazos Tú te enojaras Suplicando por mi amor Tramposa Eso Mamacita Tramposa Algo atrevida Y mentirosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera Aventurera De mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca Sigo preso Condenado a la locura Condenado a la locura De morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera En mis brazos Que me morirá Que me morirá Subicando por mi amor Tramposa Algo atrevida Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho más que yo Que sabe mucho más que yo De una manera misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera Aventurera De mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca Sigo preso Condenado a la locura De morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Que en mis brazos Tú te amaras Subicando por mi amor Tramposa ¡Venga! ¡Venga! A bailar, a bailar Esta cumbia ¡Eh! ¡Eh! Sé que sabe de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña El corazón Por un capricho Este era el lugar Y nuestro destino Conocer amantes Y solo ser amigos Que quien pueda contar Aunque nada que es la piel vuela muy lejos Yo sabré por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque fuera de pena Moviendo la panza Y esto es el que amó Sigue, 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 sigue Le conozco a ti ¡Venga! Mamacita Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío tengo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño aún vive en mí Le guste a ti Voy a morir Ay, cómo duele Ay, cómo duele Viví sin ti Le guste a ti Voy a morir Ay, cómo duele Viví sin ti Y hola Muchas gracias Gracias Un abrazo enorme para toda la gente que ha trabajado muchísimo para este hermoso festival Para esta hermosa tarde Que nos ha tocado el tiempo A toda la gente de la muni Muchas gracias Y a la gente de la municipalidad Un abrazo grande Guarda para esta noche Guarda para esta noche Desde aquel día Cuando la luna salga Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Voy a pintar Tu cuerpo Con mis caricias Se los vuelvo a presentar En tambora A punto de ser papá El señor Carlitos El Facha Dominguez Tu que Carlitos Saca del caponcito Te lo recuerdo Aquella madrugada Que fuiste el día Aunque tú no me creas Que llevo dentro Haga lo que yo haga No se me olvidará Que tú harás lo que yo les quiero Yo no más quiero Yo no más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero no mi corazón Se la abraza preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Que tú harás lo que yo más quiero Que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero no mi corazón Te la abraza preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Cómo es tu vida? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Pídelo Más, más Que a mi vida Mira, yo te quiero Más, más Que a mis sueños Mira, yo te quiero Más Él es todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero Más, más Tú lo único Más grande Y no hay más Más ninguna cosa Que yo quiera más Eres tú Mi único anhelo Mi luz De mi cielo Y yo te quiero Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo Por ti no puedo dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y lo que puedo hacer Son mis ojos más Porque en ti Porque en ti yo encontré Mi felicidad Más, más Porque al lado tuyo Siempre tengo más Más Porque tú llenaste Mi deseo de amar Más, más Porque tú me haces reír Y no llorar Eso Vamos que siguen 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 Vamos Que seguimos Hasta el fin Del mundo Tú no te imaginas lo que siento por ti ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida y podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Y como tú me asisten más hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde quiera que estés pronto yo ganaré Nada en mí es más importante que viviré junto a ti Ay, no, 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 no Oh, 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 oh Yeah ¡Vamos! 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 Un cantante cualquiera y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera ¿A quién le importa lo que diga? Una túnel de esta isla dividida en mil dominios Aquí estás ahí se da, cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas bien Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera Que está en la escena de este lugar cualquiera ¡Wow, wow, wow, wow! Y aunque vemos dónde empiezan Son los amantes que no sepan Quítémonos las ganas Que nuestros besos de cumplear Pa' que amores subían Es que perdí la cabeza ¡Vamos! 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 Mi cama no habrá, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnudar cuando hacíamos el amor Mi cama no habrá, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnudar cuando hacíamos el amor Mamacita Y todos castell me acompañan haciendo palmas, vamos arriba la manito, hacemos palmas Y la cantan ustedes bien fuerte y dicen Mi cama no habrá, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnudar cuando hacíamos el amor Mi cama no habrá, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnudar cuando hacíamos el amor Buenísimo Más enganchanitos van a seguir y continuar en este rato de buena música Muchísimas gracias, seguimos saludando nosotros, tenemos más carteritos Gracias de Amiancito por el carterito, dejame el agua donde quiera No te hagas problema Saludos, sí, a Miguel Vega que lo acabamos de saludar Le reiteramos el saludo, muchísimas gracias Y a todos los organizadores, anda el señor Castro por ahí que nos ha traído También muchísimas gracias, nos han saludado ahí en el almohado Es un placer, hemos comido bastante bien, así que saludos a todos los chicos de la Taberna de Juan Les quiero mandar un gran saludo Para el presidente del Consejo del Liberante, Javier Llanos, por la logística Un gran saludo Y este, y este es el golazo de nuestro último compacto disco gráfico, sí señor Lo vamos a bailar, lo vamos a cantar todos, vamos a ponerle bien huevo Como el tema se merece Yo quiero escuchar el grito de los chichas de arriba, 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 bien arriba Yo quiero escuchar ahora el grito de los chichas de boca, vamos, 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 vamos Lo canta Lale, pero todos, pero todos, quiero, quiero, todo, todo, todo Soltando, saltando, 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 y dice Mi sueño cuando eras pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viento en que el momento se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Saltame, 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 saltame Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el te hizo volar, el te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechados vecinos, mi mujer o tu marido Y ahora les presento en las congas Al señor Diego El Tunca Molina Y las chicas solteras hacen palmas Y los vagos solteros también hacen palmas Y los infieles presentes pueden hacer palmas Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que... Los dos haciendo medio de un gran brillo Porque somos masoquistas, vamos a ver a nuestros nidos Así que, tal vez fácil, solo amame Que si no suena la noche, yo me enfrentaré Una excusa bien trabada, esa me la cree Y tú y otra mentirita, el idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechados vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone el beso divino señor Si cometemos un delito Adán y Eva pecaron por tentación Y ya no somos distintos Vamos a bailar, vamos a bailar Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechados vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Adán y Eva pecaron por tentación Y ya no somos distintos Guau, 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 guau Despierta Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Y que eres un gata y él tan frío Dice tu amiguita que el celoso no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te alimía ¿Quién conoce mis errores? El egoísmo de ser dueño de mi vida Eres mía, 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 donde hagas la loca y te voy bien ya no sabías Si tú te casas el día de tu hora le dijo a tu esposo tu hija Es solo expresada la mujer que ama porque sigue siendo mía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te alimía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te alimía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te alimía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te alimía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te alimía Te han besado en la boca Por primera vez Te han hablado de amores Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez Te pintaste los labios Por primera vez Y en tu carpeta Está el nombre de él Estás ilusionada Por primera vez Y no te importa nada Por primera vez Te ha besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Que distinta te sientes Hoy te ha besado en la boca Y no 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 te ha besado en la boca Hasta enloquecer en tu cama el calor de una noche de amor Mi princesa prohibida delirio de amante Nació... Nuestro amor Muchas gracias Y ahora, vamos por las mil maneras Te enseñé las mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos De pasión Te quemará Fuiste mía Tan solo mía Y eras una chiquilla Nada más En qué vivencias Cuando venías De regreso del colegio de estudiar No sé No sé No sé Tienes pensar Que me vas a olvidar En un momento En un momento Lo he sido yo Yo he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde quiera Que tú vayas Donde estás Donde estás Te quemarás Y el grito de la chica fuerte, Che Gracias Buenísimo el momento romántico como siempre, clásico En nuestro repertorio para seguir disfrutando De esta hermosa tarde que estamos teniendo aquí Es corbatita Vamos a seguir nosotros, queremos saludar Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo Saludando hace un ratito aquí atrás del escenario Tengo más saluditos por acá Dice para el personal de Cultura Karina, Romina, Jackie Mario, Gaby y Miguel Y a la directora, María Isabel Jaime Le queremos dar un gran saludo Muchísimas gracias a todos por estar Están acá atrás del escenario aquí abajo El saludo para todos ellos, muchísimas gracias Vamos a seguir nosotros Recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales A través de Facebook, Twitter, Instagram Y en nuestro canal de YouTube Ale Severio Oficial Para Mengeche ¿El qué? No, déjalo ahí ¿Y la moto dónde la dejo, Lucas? ¿Cómo hacemos? Gran pregunta Sí, Carlito Para Eber o Elber No, pero ese Elber no vino todavía No está Para Elba También Para Nora Para Nora Vamos a seguir con más canciones Seguimos con más emociones Que me va muy bien Que me va muy bien Que estoy fenomenal Vivo disfrutando De mi soledad Es de encontrar Nadie sabe que me voy a olvidar Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodizo ante el dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuando corren este infierno Cuando corren este infierno Nadie se imagina Que detrás Que detrás De mi disgras No te puedo olvidar Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodizo ante el dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuando corren este infierno Nadie se imagina Que detrás De mi disgras No te puedo olvidar Si es que es difícil Que yo tenga tu cariño Que me quieres No la voy a lograr Si es que nunca has querido Y que estoy perdido Para ti El jugar a la mar Solo un minuto Quiero yo de ti Que será toda mi felicidad Llegar al fondo Llegar al fondo de tu corazón Y despertar Y deserte a amar Y si no te gusto Me puedes dejar Si me quieres un momento Será mi disamor No me importa No me importa No me importa Dime de Gastón Dime que ya es un momento Será mi disamor No me importa No, 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 no Si, 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 si Si, si, si Vamos a ver Que seguimos Que seguimos Que seguimos Que seguimos Con más canciones Seguimos Con más enganchaditos Seguimos Con más recuerdos Cantalales Y esto dice ¡Saspaquín! Ay, yo no sé Comer en la mesa Con todas sus exigencias No sé qué se siente En el confort De un cinco estrellas Yo no sé La marca de tu jean Y tu cartera Ni de pintar La vez que vos Haz cuando me besas No sé si cabear Es blanco o colorado Yo nunca lo he visto Mucho menos reprobado No conozco Europa De la Rioja No he pasado No sé cuándo el vino Estar y bien Estar y sea Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada fin Aunque no sea Un catador divino Yo solo sé Que tú me vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada fin Aunque no sea Un catador divino Y no se lo sé que tú Esta loquita contigo Y que se le va a hacer La pasita Ahí Bueno Buenísimo Más canciones Más enganchaditos Como siempre Clásicos en la voz de Nani Por cierto Este mezcladito de temitas De nuestro último Compacto discográfico También Y por cierto Los clásicos que nos pueden faltar Como los lentos Que acabamos de hacer Para todos los enamorados Y enamoradas Aquí en esta gran tarde Hermosa tarde Que estamos teniendo Pase guarda Sí Sí ¿Qué le pasa? Sí Vamos a seguir Saludos para la técnica También Muchísimas gracias A los muchachos Sí A la gente del sonido A la gente de las luces También El gran saludito Han estado trabajando Desde muy tempranito También los muchachos ¿Está tranquilo maestro Ahí sentado? ¿Sí? Tranquilo ¿Eh? Queda un poco Un vasito de algo De agua ¿Algo? Saludito de los muchachos Ah, está tomando ya Una coquita Sola la coca, ¿no? Me imagino Muy temprano O acá arrancan temprano Allá por Cosquín El amigo Leito Arranca desde temprano Sí Arranca a las 4 de la tarde Leo Con un vasito de whisky Imaginate cómo está A las 10 de la noche ¿Cómo estamos? Vamos a seguir Sí Y hacemos palmas, 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 palmas Vamos que seguimos, vamos, vamos arriba Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando Porque hay más canciones en esta tarde Hay más canciones en esta tarde Para seguir disfrutando A la señorita que estuvo sacando fotos al colectivo Estuvo fotografiando el colectivo Apenas llegamos, gracias Seguimos Las canciones Esto suena y dice Me llamó la atención Tu risa, tu boca, tu voz Y pensé que estaría bien Porque no conocerlos mejor Me llamó la atención Tu manera de hablar Con la luna en los ojos Invitando a soñar Y cuando quise darme cuenta Ya estaba loco por ti Y mi vida era una historia Que giraba por ti Me enamoré hasta los huesos En tu magia me perdí Cualquier camino que tomo Siempre me llevo hasta ti Y hoy Solo quiero estar contigo Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Estoy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque por ti Porque por tu amor Toda la vida me quiero quedar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque por tu amor Toda la vida me quiero quedar ¡Hachal! ¡Sí, sí! Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas Que seguimos con más enganchaditos Este es otro tema Paso nuestro último combate Lo bailamos Lo cantamos Todos Esto se llama Tecno Mujer ¡China! ¡Bueno! Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer No es que sea un cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Traslocharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Se amargarán mis días Quiste tiempo importante Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer No es que sea un cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Traslocharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Me llevo tu sonrisa Se amargarán mis días Hice tiempo importante Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Yo te recordaré Me dices que no te vuelvo a ver Me dices que no debo salir Y tú no te vuelvo a ver Eres celosa Eres celosa Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Música 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 Con las manitos Con las manitos Con las manitos Con las manitos Arriba Arriba Con las manitos Con las manitos Con las manitos Arriba Arriba De día, de tarde, de noche no pienso en ti No como no duermo y sufro por ti Y muero por besarte Me olvidaría mis ojos, mi alma por tenerte a ti Besarte, besarte y comerte el fin Y muero por tenerte Dime amor, ¿qué es lo que me pasa? Que cuando estoy contigo, siento algo entre tú y tú Dime amor, mi corazón herido No me dejes vencido Y es que algo pasa Y es que algo pasa Y es que algo pasa entre tú y tú Buenísimo Más enganchaditos para seguir y continuar Quiero saludar, tengo más saludos por acá ¿Dónde el secretario? Olivier, ¿dónde anda? Tranquilo, Olivier Me sigue pasando papelito a dos manos Vamos a empezar a cobrar por cada papelito A ver si ganamos una moneda Saludos para Nazareno, Rosel, Rosel, no sé cómo es el apellido Que de mañana cumpleaños Le mandamos el saludito, muchísimas gracias Por empezar a festejarlo aquí con nosotros Aquí en esta hermosa tarde Que se está poniendo franquita Pero nosotros vamos a tratar de seguir poniéndole la mejor música Como siempre Al estilo y a la manera de Alex Eberio Ya aquí sobre este escenario Como siempre Había un olorcito de empanada Que estaba aflojando acá Una no habrá Una para el bajista que tiene Ha venido Sí Y el yo-yo después como Sí, sí Ahí está el hotel acá cerquita Hasta las 8 tenemos tiempo Tranquilo Bueno Seguimos nosotros entonces con más canciones Seguimos Un mantecol ¿Viene un mantecol? El Seri tiene un mantecol De acá todos al hotel Sí, sí Todos Hacía un quilombo ¿Cómo hacíamos para entrar? Habitación ¿Cuál? Las Islas de Luchi ¿Sí? ¿Con quién estaba usted? Con el bajista Los dos solos Los dos Lucas Y un Y un trompetista Ah, los caños Están los Están los cinco en la misma Son cinco Bueno Tranquilo usted Sí La habitación Vamos a seguir nosotros con más canciones Vamos a seguir con más emociones De a poquito Vamos a seguir entrando En los últimos enganchados Que tenemos preparado para todos ustedes Pero nosotros vamos a seguir Marianito querido cabrito No me quiero olvidar de saludar Siempre usted me pone un efecto Me mutea el micrófono O hace lo que sea Para que le mande un saludo ¿Sí? Última gracia a nuestro sonidista Que todavía está a prueba Pero bueno Va bien el muchacho Va bien Va bien Saludito para la compañía Ahí los muchachos Que toman coca Agua Bueno ¿Desde cuándo? Están light los muchachos Sí, sí Un saludito grande Seguimos nosotros con más canciones Más saluditos por acá Saludo para Clara debe ser ¿No? Pero debe ser una K Es una L Seguimos entonces Sí, sí ¿Cómo? No, lo decimos Seguimos nosotros entonces Con más canciones ¿A quién? ¿Así? Sí ¿A luego el Mati? Ah, listo No, no Bueno ¿A qué habitación fue? Seguimos entonces Cántenale Y esto suena así Para ustedes De esta manera Vamos Contra ese lleno azul Que te regale Te queda bien Recorriendo su encuentro Que te espera mujer Que te sé Que por las noches Ordina Lo nombras a él Gracias por todo Te di Por fin entendí Y sé El fuego que hay en tu alma No es para mí Yo sé Que el amor Que tú sientes No es para mí Y dale tu amor Dale tu piel Y con tus gotas De miel Tú sale la vida Y dile también Cuando te acuestes Con él Y entre sueños Otro nombre Vida Y no sea él De miel Venga Bueno, 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 bueno Compáñate Compáñate Siga bailando Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Mi problema Mi problema Mi problema Siempre he sido honesto Y es verdad No me arrepiento Corazón Siempre volví limpio Sin los besos Mi perfume es de otro amor Siempre he sido abierto Transparente Para ti como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquila Me dices Que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Será no nombrarte Mi problema Será resignarme A vivir el resto De mi vida Sin ti Mi problema Será olvidarte Olvidarte Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Será no nombrarte Mi problema Será resignarme A vivir el resto De mi vida Sin ti Mi problema Será olvidarte 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 Yeah Yeah Tres Sí Tres Tres ¿Tres? 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 Tres ¿Tres? Tres Que me sirve si luego me vagues no acepto No, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido Si me quieres para luego dejarme no acepto No, no, no Que me tires si quieres usarme el acerto, no, 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 no Para que me tires como vas a usar, ya no te lo permito Solo uno sabrá vencedor para quedar conmigo Y como dicen, son putos para besos en la cama No sobra él, no sobra yo, si él está de más, decídelo ¿Por qué? Porque crees que es un mal número para llamar No te tiene él, no te tengo yo, si él está de más, decídelo, piénsalo Buenísimo, más canciones, de a poquito vamos a ir entrando a la recta final Y en la parte final, en los últimos enganchaditos para todos ustedes Frenos despidiendo, ha sido una tardecita Que ha pesado con sol, se está poniendo fresquito Sí, bueno, abrigate cuando quiera Hay que caer, hay que, se ela Porque está, sí, ¿cómo era? ¿El Neva? Sabe Neva por allá Qué personaje Muy bien Luchi, no lo había visto el pasito ese, muy bien La próxima vez lo quiero acá adelante Sí, sí, para las chicas, que lo quieren ver, ¿sí? Usted que está soltero Mirá las chicas como gritan por el Luchi, mirá Vení, vení Luchi, vení Desfila para nosotros Luchi Ponce, vení Venea, venea la guitarra Luchi, venea, venía ahí Desfila para todas las chicas Vení, vení Nuestro tecladista Vení, vení Vení, sonso Sonso, vení, sonso Pabote El señor Luchi Ponce Tecladista De Villa Carlos Paz Muy bien Luchi, algo es algo, por algo se empieza Faltaba un, un meneo de cintura ahí Pero bueno, lo dejamos para la próxima Sí, sí, un poquito, un pedacito, no lo vamos a escrachar tanto ahora Nos vamos a ir despidiendo todos ustedes Les deseamos muchísimas gracias a nuestra técnica, como siempre El señor Damián Sosa, el señor Damián Rivera, el señor Z, Marianito en la consola Luisito que anda con una cara de aburrido terrible Pero no importa, vamos a poner la onda Luisito Nos vamos yendo nosotros, nos vamos despidiendo de a poquito Seguramente estos enganchaditos lo van a cantar y lo van a ayudar a bailar A un café A un ferné, qué café Ah, no, no se puede No se puede Ah, bueno Si alguien nos quiere, va a decirlo vos, invité vos Si alguien me quiere invitar a tomar un café, me quedo acá un rato más Pero somos 20, papá Uh, cómo tenés 20 cafés no hay problema Me quedo Mirá Hasta la noche 20 cafés también Últimosos enganchaditos Esto suena y dice No sé cómo seguir Mintiendo al corazón Lo engaño con palabras Mimiento al amor Y por las noches cuando tú no estás Me siento unir En pena te atorará De soledad Y te doy cuenta que no estás Salta, 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 salta ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? Y te dará el café en la cama ¿Quién te besará? Lo quedaría porque estés un minuto cerca de mí Para amarte, quererte, besarte, volver a pensar Pero sé que tú Dice Dice Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Un fantasma que camina Uh, oh yeah Y yo Compacto, compacto, compacto Siga, más Compacto, compacto, compacto Siga, más ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Despertas de mañana pensando en él En sus ojos, su cuerpo, su piel Y en sus labios como fuego Y no hay nada, nada en tu alma sin él Y te cebaste el cielo cada vez Cada vez que te ves Estás enamorada y mi alma no quiere entender Estás enamorada Ha golpeado a tu puerta El amor te ha llegado Con él Y él Y él Y él Oye Ahí Vamos arriba esa manito, las atrevidas Vamos ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada Y de tu piso no, no puedo salir Con esos manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas placas Mojada de flor sin darnos cuenta siquiera Nos unta pavos de amor Y te hice Atrevida porque te has mentido De pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida, mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y que te hice Mi linda atrevida Que pronto en este juego Terminaré De la noche ¡Va da ba 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 ba! ¡Va da ba ba ba! ¡Va da ba ba ba! ¡Va da ba ba ba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Feliz cumpleaños, feliz festejo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. No quiero despedirme sin agradecerle a la gente de la municipalidad, al señor intendente, al señor Miguel Vega, a la directora de cultura María Isabel Jaime, al director de turismo Rubén Godoy y a toda la gente que ha hecho posible que estemos hoy aquí presentes para brindarles nuestra música, nuestro amor, nuestro cariño en esta hermosa tarde, en esta hermosa jornada. Un abrazo también para la gente de Johnny Castro Producciones que ha hecho posible que estemos aquí hoy. Bueno chicos, llegó la hora de despedirse. A ver, vamos a hacer unas selfies para aquí, para todos. Vamos a levantar todas las manos, puede ser, me hacen gamba. Ahí va. Esa tiene que ver, sacamos otra por la nuda. Ahí va, ahí va. Bueno, es verdad que nos quedamos, eh, así que si quieren que mandamos a tomar algo no hay problema, eh. Café nomás, café. O coca con los chicos de las luces allá. Ahí el chico de la madrita tiene un frío bárbaro. Por favor, está soltero encima, pobrecito. Si hay alguna, alguna amiga para el sonidista nuestro, querido amigo. El famoso cabrito, nuestro sonidista. Me acompaña con las manos, vamos. Con las manitos arriba, con las manitos arriba, con las manitos arriba, con las manitos arriba. Ah, 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 arriba. Vamos. Ah, 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 arriba, sí. Ah, 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 arriba. Alcachal. Esa nunca me quiso como tú. No me dio cariño como tú Ni pienses que a esa volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú He lanzado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me dejó Nunca temas por ella Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo puso delir ese de mi amor Chau, 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 chau Muchas gracias Gracias total, que Dios los bendiga a todos Hasta la próxima, si Dios quiere Gracias de corazón Gracias San Juan Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes Por hacer posible esta hermosa tarde Ha sido un placer Veniendo a festejar junto a todos ustedes Los 266 años Que sigan disfrutando Seguramente nos volveremos a encontrar en otra oportunidad De corazón muchas gracias Por el aguante de siempre Aquí pasó sobre este escenario De Córdoba Al país Al Severio Vivo Vivo Ese Ese Agarran el pen Grabalo y se va a tener Bueno vamos dormido Si no nos vamos todos Luchis tiene frío Pero dejá que hagamos Hacemos una mano y nos vamos Luchis Tenés la mano congelada Luchis También Sosa se quiere a dormir Ahí los chicos ya se están yendo Los caños El Fabio ya agarró la trompeta Se está bajando Vea como te odio la gente Te responde Y te responde Y nos vamos Gracias Gracias a todos de todo corazón Nos vamos Nos vamos Nos vamos con este éxito Vamos Gracias por la muerte Saltando 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 Vamos Vamos Giro Giro Para arriba Vamos 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 Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Se escucha Solo te veo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Cómo te mira Dime Cómo te mira Dime Sé que yo Sé que yo Sé que solo Sé que ya no soy Oye, 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 oye Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía Salta Salta Uf, 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 uf Ya no te creo Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Como te mira Dime Como te mira Dime Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó No soy Yo, 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 yo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sigo Sofía Sigo Chau 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 Hola, hola, hola Muy bien Vamos a agradecer A las siguientes empresas de transporte Que han colaborado Para que ustedes puedan venir Y disfrutar De eso Sigo Solo al partir te rogaré No te vayas a olvidar De aquel que te quiso bien Con ilusión me ausentaré Guardando tu corazón Por si no te vuelvo a ver Tienen que concentrarse en las esquinas de calle San Martín y Sarmiento Porque las movilidades están por partir La invitación a cada uno de ustedes Para que puedan participar el día lunes 26 A las 14.30 horas A los actos centrales De este nuevo aniversario de nuestro departamento Dirección de Cultura